El 19 de octubre se conmemora esta fecha, cáncer de mama, como una fecha que busca promover y sensibilizar a tanto hombres como mujeres sobre la importancia de practicar el autoexamen y todas aquellas acciones que ayuden a detectar a tiempo cualquier signo de alarma en los senos de la mujer. Así es Javier y podemos agregarle a eso que uno de los de cuando ya está avanzado estos síntomas de cáncer de mama puede haber dolor de ocio, dolor o molestia en las mamas, úlceras cutáneas, hinchazón en los ganglios linfáticos en las axilas próxima a la mama con cáncer y pérdida de peso. Así que todas las damas tienen que prestar mucha atención ya cuando están en esos sectores por allí cerca de los senos, algún tipo de ganglios o tipo de hinchazón por allí ir a hacer prevención, prevención ante todo. Esas citas médicas. Los autoexámenes que tienen que hacerse en el hogar.